¡Hola, hola! ¡Qué emocionante! Estoy haciendo un vivo express y un vivo medio que no sabía si hacerlo o no, por el tema de que no me quiero acercar mucho, pero les quiero mostrar un poco cómo está la gente festejando la Fête de la Musique. A ver ahí, cómo andan, cómo están por allá. No es obligatorio el barbijo ahora, pero como hay mucha gente, me lo dejo ahora un poquito puesto. No sé si me escuchan porque quiero que vean. Hoy es la Fête de la Musique, es una de las fiestas más importantes acá en Francia y está empezando a ser en el mundo entero que es darle la bienvenida al verano. Es un día en el cual la gente sale a festejar. Ahora les voy a mostrar lo que tenemos del otro lado, pero la gente sale a festejar música por todas las calles. Se permite que las bandas que recién comienzan puedan estar en las calles tocando un poquito. Y quizás algunas bandas o cantantes más conocidos se presenten de manera gratuita en algunos lugares para que la gente pueda disfrutar y conocer. No sé si ahí me escucharon un poco bien o no tanto, pero bueno. La intención está. Les quiero mostrar un poquito porque hay mucha gente. Yo me puse el barbijo porque hay mucha gente, pero miren cómo estamos. Estamos en el canal San Mactán. Gente, teóricamente tiene que haber, bueno, burbujas de no más de 10 personas. Gracias ahí dos santos Silvia que dice se escucha bien. Ahí Gloria también. Perdón. Mucha música. Yo voy pasando mientras. Porque esto donde yo estoy ahora, en este momento, es como una marcha. Que hay música de un lado y que van avanzando por todo el canal. Acá un poco de... Bueno, acá un hombre tocando el saxofón. Hoy es el día libre que todo el mundo puede sacar su instrumento a la calle y empezar a tocar. Un mundo. Exactamente. Por eso, bueno, les quería mostrar un poquito. Medio que me dio miedo. Yo estoy... Ahora voy a decirles dónde estamos con Iván en la otra punta separaditos. Pero quería mostrarles un poco. Y esto es solamente una pequeña zona de todo París. Ahora vamos a volver para allá, eh. Ahora vamos a volver para allá. No, Luz. No me quiero sacar la mascarilla. Ahora que no estoy con tanta gente, sí. Pero no me quiero sacar la máscara más que nada porque hay mucha gente. Es verdad que estoy vacunada y todo, pero no me quiero arriesgar tampoco al Pepe. Así que por las dudas. ¿Cómo andás, Noe? Ahí conectada. Me hizo hoy la pregunta si vos llevás la guitarra. No. Ivo está del otro lado ahí con el monopatín, así que ahora lo vamos a ver. Pero acabamos de pasar por un lugar donde había bastantes bandas. Y ahora voy a pasar a la otra. Es el comienzo del verano, así que... Miren. Para que me de vuelta. Paren, paren. Vamos bailando. ¿La gente baila? No, no, no. Acá estoy, acá estoy. Estoy sola bailando acá. Escuchan. Todos los años, desde el 82 que se hace esta fiesta. Miren. Paren, eh. Ahí. Hay una murga. Vamos, bailes. Bailes en sus casas. Vamos. Parezco los profes de gimnasia, pero vamos. Estamos ahí todos bailando. ¿Lo ven? Es un vivo sorpresa, pero quería que vean un poquito. Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos. Vamos. Vamos a ir un poco para atrás. la gente como tira y baila vamos a lanzar un poco más hay uno que está medio duro parece pinocho con los pies de madera yo soy igual, así que tampoco me voy a reír pero bueno, están todos bailando vamos a ver si enganchamos otra banda otra música, otra murga y después también los que quieren festejar este día se sientan acá relajaditos toman vino, se traen copas acá para hacer su picnic es la fiesta de la música la fiesta de la music que en un primer momento se hizo como para que sea un día relajado un día que se trabaja pero que comienza a las 7 de la tarde 6 de la tarde empiezan a abrir todas las calles empieza a salir la gente a tocar su instrumento a cantar todos tienen la posibilidad de hacerlo en cualquier parte de Francia y ahora se amplió también, ¿no? para todo el mundo pero para toda Francia la gente baila se da la bienvenida al calorcito que tanto esperamos aunque en medio como que estaba por llover hace un ratito todos los vendidos exactamente muy bien 10 vamos a ver si enganchamos otra ahora estoy en el canal San Martín que nos vinimos acá con unos amigos queríamos ir para el barrio Le Mague que hay un bar que iba a haber una banda de jazz que también me interesa mucho pero mucha gente así que dije o sea, imagínense si les muestro esto y les digo que el otro lugar era mucha gente vamos, vamos sigamos por acá ahí veo muchas personas muchas personas estamos ahora en el Arrodismen 10 estamos en mi zona en mi barrio es el canal San Martín que tenemos acá al costadito a ver si creo que ahí hay otra vamos a ver tampoco me quiero dejar mucho porque la dejé a la dejé a Peppa y la íbamos con el monopatín ahí a ver qué hay vamos a acercarnos un poquito ahí pusieron desde los balcones acá no es que avanzan como la murga sino que está la gente en los balcones con los parlantes empezamos con la música y todos ahí claro, a falta de boliches y recitales se pusieron los vecinos con la bolita ¿la ven ahí? la bolita la bolita de boliche está ahí gracias a todo lo que se está conectando vivo sorpresa les quería mostrar un poquito de este lugar venga, vamos para atrás eso es lo que me gusta a mí de este día que caminas medio cuadro y hay como otro tipo de música y decís bueno, mirá no me gusta no me gusta mira, murgas y te vas a otro lugar no, no me gusta la música no sé cómo se dice ahora pero música tecno bueno, me voy a otro lugar como que hay para que disfrutes bandas de cualquier estilo estilo que quieras es verdad que este año imagínense así como lo ven este año hay menos fiestas que años anteriores por lo que estamos viviendo en este momento en el mundo entero y se decía pero veo que acá hay pero se decía que este año no aceptaban bandas no conocidas pero bandas que recién empiezan o sea que no podías salir de tu casa y tocar la guitarra pero estuve viendo que varias personas lo hacían así que me parece que como que están haciendo un poco la vista gorda y están permitiendo que puedan pasar y que puedan disfrutar y que cualquiera pueda tocar lo que tenga ganas acá en España fresco la semana pasó 34 grados que lindo que lindo bueno vamos a avanzar un poco mientras les muestro esta es la zona del canal San Matán es una zona hermosa ideal para hacer picnics los días normales no hay que estar repleto pero ideal para hacer picnics muy bien vestida la gente me encantan los estilos de verano que buscan ven se dan cuenta que tienen como como vestimenta de que estoy saliendo al trabajo pero salgo de trabajo a las 6 y un minuto o a las 7 y un minuto y me pongo a disfrutar la fe de la music vamos a acercarnos a la ¿por qué le digo marcha? a la ay me di un nombre a la burga vamos a acercarnos a la burga escuchan ahí y la gente acompaña y sigue la fiesta las otras personas de las ventanas mirando del otro lado también tenemos del canal gente ahí sentadita a ver si podemos ver acá vamos a acercarnos ¡Vamos! Les aviso por las dudas, porque estoy leyendo ahí No es obligatoria la máscara, ya no es obligatoria Vamos a avanzar un poco Son las 10 menos 10 y todavía tenemos, no digo solcito, pero no oscureció al 100% El hombre ahí tocando Quien quiera venga gente con guitarra, quien quiera puede salir a la calle Agarra su instrumento y toca porque hoy es su fiesta, es la fe de la música Es re de día la UCI, pero son casi las 10 de la noche ¡Vamos! Acá hay otra, ven miren, me quiero acercar, lo que pasa es que no tengo ganas de donde hay tanta gente Miren, acá hay otra banda Miren, acá hay otra, ven miren, me quiero acercar Miren, acá hay otra, ven miren, me quiero acercar Ahí salí, ahí salí un poco Sí, es muy interesante Es una fiesta única Que bueno, si vienen en junio Anótensela Día importante Café de la Musique Que es el día que se relaja al francés Que sale a las calles, que baila un poquito Y nosotros somos invitados Y ustedes también En este día Sí, yo también pienso lo mismo Perdón, yo también pienso lo mismo Walter Pienso exactamente lo mismo Por eso también prefiero estar un poco más alejada Que justo en el punto Máximo De la fiesta Bueno, los bares están abiertos Ahí, lo vemos ahí van Muy concentrado, Pipa muy concentrada Anz, una amiga nuestra muy concentrada Mirá, mirá, mirá que concentrada Pero ven Estamos un poco más alejados Porque tampoco tenemos ganas De estar tan, tan, tan Están en el centro Miren El año que viene Me están diciendo acá, Lauri Allí estaremos Los espero Vamos, vamos Vamos que el año que viene Festejamos todos acá Y no dudamos Mirá, porque este año es como ¿Qué hago? ¿Bailo cerca o no bailo cerca? El año que viene Nos vamos a dudar Y vamos a festejar todos juntos Y esperemos, bueno, que todo Todo mejor Bueno, capaz que en un ratito vuelvo a conectarme Ahora estamos por esta zona En un ratito veremos para dónde vamos Ahí va Espero que les haya gustado este vivo Muy raro todo Pero me gusta que haya un poco de música Así que en un ratito Quédense ahí Que en un ratito quizás volvemos a conectarnos Vieron que no molesté Ahí estaban muy Esas charlas Con vino de por medio Y dije, yo no me meto ahí Que sigan hablando Y nos vemos en un ratito Así que estén atentos Que voy a mostrarles Más, más, más De todo Ahí Infante Karina me dice No te vayas Vamos que yo también tengo ahí Mi vinito rosado para tomar Así que en un ratito vuelvo ¿Sí? Les mando un beso enorme En un ratito nos vemos